Y tras las fuertes denuncias de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos de pedir al presidente Danilo Medina hacer frente al mercado que está inundado de medicamentos falsos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública convocaron a una reunión para el martes de la próxima semana para tratar el tema. Katherine Sánchez está en directo y nos amplía esta información, Katherine. Buenas noches, pues así es. La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos denunció que en el país se mueven 1.300 millones de pesos al año debido a la falsificación de medicamentos. Fernando Ferreira, vicepresidente del ARAF, denunció la falta de acción de las autoridades sanitarias ante esta problemática. señaló también que con los constantes retrasos en la aprobación y renovación de los registros sanitarios, se da pie a este flagelo. Hemos hecho propuestas al Ministerio de Salud. Ha sido bien acogida. Se nos ha dicho en una semana esto se resuelve. Tenemos meses en esto. Respondiendo a esta denuncia, el Ministerio de Salud Pública informó que sostendrán un encuentro con los directivos de la Asociación de Productos Farmacéuticos. Esa reunión busca, pretende identificar estrategias e iniciativas que permitan fortalizar el proceso conjuntamente con la Dirección General de Drogas y Farmacias y el Laboratorio Nacional Doctor de Filló que permitirá otorgar 600 certificados en los próximos 15 días. Respondiendo a esta denuncia, el Ministerio de Salud Público también informó que fue convocada una comisión de medicamentos ilícitos donde participarán la Dirección General de Aduanas así como también la Asociación Farmacéutica Dominicana y otras instituciones. Esta es toda la información. Hasta el momento retorno al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Catherine.